La queremos compartir con ustedes en esta noche Amén Libro de Romanos capítulo 15 Del verso 7 en adelante Cuando los tengan todos Pueden decir gloria a Dios Amén Demos la palabra del Señor Por tanto recibíos los unos a los otros Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo De la circuncisión para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas hechas a los padres Y para que los gentiles glorifiquen a Dios Por su misericordia como está escrito Por tanto yo te confesaré entre los gentiles Y cantaré a tu nombre Y otra vez dice Alegraos gentiles con su pueblo Y otra vez Alabad al Señor todos los gentiles Y magnificarle todos los pueblos Y otra vez dice Isaías Estará la raíz de Isaías Y el que se levantará a reír los gentiles Los gentiles Esperarán en Él Vamos a leer todos juntos el 13 Y el Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz En el creer para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Amén Y hemos puesto Como título una esperanza viva La hermana ha hecho una poderosa oración Pero vamos a la presencia de Dios Ore a nuestro favor para que sea Dios Hablándonos a todos Hablándonos a todos Amén Dios Señor Soberano Señor aquí estamos ante tu presencia Nada somos Pedimos perdón Pasa un carbón encendido por nuestros labios Señor Yo solo estoy aquí Pero tú eres Señor Quien vas a hablar Háblanos a nuestra vida De la manera en la cual Tú nos tienes acostumbrados De este altar sagrado Señor Sea tu palabra Hablando a nuestro corazón A nuestras vidas Señor En estos tiempos Dios mío Danos el pan nuestro De cada día en esta noche Señor que sea tu palabra Hablando conforme a la necesidad De cada uno de nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Pueden sentarse gritando fuerte Gloria a Dios Amén Aleluya En el libro de Primera de Juan Vítulo 3 versículo 2 También nos dice Amados ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos que Todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purifica en sí mismo Así como él es puro Amén Aquí nos está hablando en Romanos Capítulo 15 El Evangelio Los Gentiles Nosotros Siempre recordamos No fuimos los llamados A esto Pero Dios En su misericordia La misericordia De Dios es tan grande Su amor es tan grande Que él no quiere Que nadie se pierda Sino que todos procedamos Al arrepentimiento Siempre 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 El Señor quiere que volvamos allá A la morada celeste Pero hubo un problema En el comienzo de la humanidad Salimos de allá Pero el Señor quiere que volvamos allá Por su amor Por su infinita misericordia Quiero Quiere que volvamos allá Jesús dijo Yo soy la puerta El Señor nos dejó una puerta Para entrar Porque Dios es grande En amor En misericordia Yo soy la puerta Dice Jesús Yo soy el buen pastor Yo soy el pan de vida Y esa puerta Es Cristo Jesús Y Cristo Jesús Dice Como nos habla aquí Aquel profeta Mesiánico Isaías Profeta mayor Y como usa Dios Los hombres de Dios Hermano Como un hombre Veía el futuro Como un hombre Veía este momento Como un hombre Veía lo que iba a Acontecer En cada una de la vida De la historia De la humanidad Amén Como él veía Este momento Como él veía La salvación del mundo Amén Por eso que nosotros No somos comunes Y corriente Y la hermana Ana Dio una tremenda revelación El sábado En el ayuno Nosotros ya no andamos En esta dimensión física Ya estamos en la dimensión Del espíritu Y caminamos por fe No por vista Es esto grandioso Amén Y como me sorprende Esta palabra Y yo les pregunto ¿Quién escribió La Biblia? El mismo Dios Porque dice en Primera de Timoteo Dice que toda escritura Es inspirada por Dios Y es útil para redarguir Para instruir A fin de que De que seamos perfectos Para toda buena obra En otra palabra El Señor Nos está preparando Nos está preparando ¿Para qué? Día a día Nos va llevando Nos va llevando Para perfeccionarnos Cada día más Para que cuando volvamos Allá a entrar Al paraíso Seamos perfectos Dice en su palabra Que todo quedará atrás Nos acordéis de las cosas pasadas Y aquí todas son hechas nuevas Amén De eso que fuimos antes No, nada de eso Allí vamos a adorar a Dios Eternamente y para siempre Y esa es la esperanza Esa es nuestra esperanza De nosotros Como cristianos Como hijos de Dios Amén Pero hoy en día En el mundo En que estamos viviendo Mis amados No podemos ignorar Los tiempos En que estamos viviendo No somos ciegos No somos sordos La Biblia dice Que llegará el día En que el hombre Correrá de allá para acá De aquí para allá Buscará la paz Y no la encontrará Nada lo saciará El dinero La inmoralidad Nada Y eso lo estamos mirando Pero hay un pueblo Que se mantiene firme Hay un pueblo Que se mantiene tranquilo Hay un pueblo Que se mantiene en esperanza Y ese es el pueblo de Dios Y ese pueblo está aquí hoy Amén Sea bendito el nombre de Dios Pase lo que pase Pase lo que pase Las circunstancias No nos dejan provocar No nos podemos dejar provocar Por ninguna circunstancia Exterior Amén Porque el Señor Está con nosotros Y esa es nuestra esperanza Y cuál es esta esperanza Ustedes quieren ver Cuál es esta esperanza Vamos a Primera de Pedro Mire lo que dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Bendito el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según sus grandes misericordias Nos hizo renacer Para una esperanza viva Para la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros En otras palabras No es una herencia Terrenal No es una herencia Como que heredé El trono De tal o cual país Heredé el castillo De tal Heredé el auto Último modelo Déjenme decirle algo Hermanos Todo en este mundo Es pasajero Podemos hoy sacar Una casa nueva Y hablamos el sábado Que mañana es vieja Podemos sacar Un auto del año hoy Pero ya mañana es viejo La casa vieja El auto viejo Todo perece Todo pasa Pero la palabra del Señor Permanece para siempre Amén Gloria al Señor Esto permanece para siempre Y esa es nuestra esperanza Lo que está escrito aquí Y para que nos dio el Señor Esta esperanza Para llegar allá Para perseverar Para seguir hacia adelante Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Por eso El salmista David Se mantuvo Moisés Los antiguos Mirando Mirando al invisible Con una esperanza Que no desfallecía Y muchas veces Había circunstancias Difíciles Porque entre una y otra cosa Hay cosas que no están En el paquete Hermano Luis Carlos Pero nuestra esperanza En Dios Tiene que seguir Hacia adelante Amén Nadie nos dijo Que este camino Era fácil No Es difícil Pero es seguro Este es el camino Más seguro Hermanos Este es un camino De esperanza Pero muchas veces Nuestra vida Hay cosas Y circunstancias Que desvían Nuestra esperanza En el antiguo testamento Allí nos habla Del pueblo de Israel Como el Señor Sacó aquel pueblo De allí Con mano fuerte De Egipto Con mano dura Veían milagros Y prodigios De Dios A través de la mano De Moisés Hoy yo vi Dos milagros De Dios ¿Cuántos vieron Milagros de Dios En el día de hoy? ¿Cuántos vieron El milagro de Dios En este día de hoy? Amén Gloria al Señor Yo yo vi La mano poderosa De Dios Y dice que el Señor Sacó ese pueblo Con mano dura De Egipto Pero llegó un momento En que desviaron Su esperanza Estaban en un desierto Pero cuando estamos En un desierto Cuando no hay nada Solo nos toca Mirar al cielo Nos queda Mirar al cielo Y mirar Y mirar al cielo Pero dice que Aquel pueblo Desvió su esperanza Se corrompieron Empezaron a idolatrar Levantaron un becerro De oro Hicieron cosas Que no agradó A Dios El Señor Se disgustó Mucho De estas cosas Y por eso Iglesia Y por Manhattan No podemos Desviar nuestra esperanza Por nada Ni nadie Nos podrán decir Cosas Podremos escuchar Muchas cosas Pero nuestra esperanza Está en Dios Nuestra esperanza Está en lo que Él nos diga Si démosle un aplauso Al Señor Dios cuida De sus hijos Dios cuida De cada uno De nosotros Y Él tiene cuidado De cada uno De nosotros Aunque muchas veces Podemos decir Todo está gris No veo nada Muchas veces Quiero tirar la toalla Muchas veces El enemigo No pudiera Poner cosas En nuestra cabeza Pero que Venga conmigo Al Salmo 139 Mire lo que decía El salmista Cuando se vio En un momento De desesperación Amén Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos Mis caminos Te son conocidos Aún así Una hora atrás Dos horas atrás Esta mañana Ayer Todos están ahí Delante de Dios Todos están conocidos Delante de Él Amén Pues aún no está La palabra En mi lengua Y aquí Oh Jehová Tú la sabes Toda Porque muchas veces Nuestra esperanza Hermanos Se puede levantar Gigantes Se puede levantar Muros Que quieren debilitar Nuestra esperanza Y nuestra fe en Dios En el Antiguo Testamento Cuando aquel pueblo En el libro de Josué Ya Dios le había prometido La tierra prometida A cuantos Dios Le ha prometido La vida eterna Cuanto Dios Le ha prometido Darle todo aquí Amén Ya el pueblo Tenía la aprobación De Dios Pero habían perdido La esperanza Dice que la muralla De Jericó Era muros tan altos Que allá arriba Caminaban Y era algo A la vista Del ser humano Algo casi imposible De creer Que aquellos muros Caerían Y hay cosas De nuestra vida Que a la vista De nosotros Quizás Podemos creer Que son imposibles Quizás hay cosas De nuestra vida Que podríamos pensar Que no se van a resolver Que podríamos pensar Que no se Quizás puertas Se han cerrado Pero déjame decirte La puerta Que Dios te cierra Te abre más Y te abre más Y la puerta Que Dios te cierra Es para abrirte Una mejor puerta Y déle gloria A Dios Por lo que sucede En su vida Amén Si puertas Se te han cerrado Mejores Se te abrirán Amén Sea bendito El nombre de Dios Y el salmista Lo decía Y Josué Y aquel pueblo De Dios Lo decían Y confiaron En Dios Y tenían La esperanza En Dios Pero también Hubo momentos En que claudicaron Habían perdido La esperanza Humanamente O acaso hermanos Yo me he puesto A pensar Como Josué En una batalla En la conquista Por la tierra prometida Le dijo Sol detente Sol Le dio una orden Al sol Y póngase usted A pensar Amado hermano Como usted Le da una orden Al sol O a la luna Detente Detente Sol detente Detente Al sol Al sol Es esto Fuera Fuera de nuestra Mentalidad humana Hermano Y ese es nuestro Dios Es nuestro Dios Grande Y es un depósito De poder A cada uno De nosotros Amén Nos ha dado La capacidad El poder Para decirle Sol Luna Detente 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 Que el Hijo De Dios Está aquí El Hijo De Dios Está aquí Caminando El Hijo De Dios Está aquí Porque Tenía una esperanza En Dios Pero muchas veces Estamos ahí Y no podemos No podemos Vengan conmigo Al libro De Job Mira lo que dice Job En el capítulo 6 Versículo 11 Todos aquí Conocemos la historia De Job Su paciencia Integridad Pero llegó un momento En que como Maramente se afligió Y casi que Pierde toda esperanza Cuál es mi fuerza Para esperar Aún Había perdido Los hijos Lo había perdido Todo Dice que Enterrado En la tierra Tenía unas Arnas Llagas Que no podía Y él Y él pregunta Aquí Una pregunta Cuál es mi fuerza Para esperar Aún Y muchas veces Nosotros no vemos En situaciones así Creemos que Todo está perdido Pero déjeme Decirle algo Iglesia Mientras hay vida Hay esperanza Mientras estemos Repirando Hay esperanza Mientras estemos De pie Hay propósito De Dios Amén Cuál es mi fuerza Para esperar Aún Preguntaba Job Y cuál Mi fin Para que Tenga Aún Paciencia En otra Palabra Señor Ya yo No puedo Más Todo lo He perdido Todo está Gris Aún Mi salud ¿Cuál Es mi fin Para que Tenga Aún Paciencia En otra Palabra ¿A dónde Voy a Llegar A dónde Voy a Terminar En esas Condiciones ¿A dónde Yo voy A llegar En esas Condiciones ¿Qué puerta Se me va A abrir En estas Condiciones Yo sin Nada No tengo Relaciones No conozco A nadie ¿A dónde Yo voy A llegar Yo me Quiero Superar Yo quiero Crecer Pero ¿A dónde Voy a Ir Si no Conozco A nadie En esta Jungla De concreto Pero déjame Decirte Decirte Que el Salmo 24 Dice De Jehová Es la Tierra Es su Plenitud El Mundo Y lo Que en Él Habitan Es de Jehová Esta Tierra Es de Jehová Amén Esta Tierra Es de Él No es Así Así Que ni Aún A mí Mismo Me Puedo Valer Y es Mi Y vuelvo Y pregunta En el 12 Y es Mi Fuerza La De Las Piedras O Es Es Carne De Bronce Dice Él O Acaso Es Esta Carne De Bronce Que Que No Siente Ni Padece Si Mis Amados Estamos Aquí Sentimos Y Padecemos Y esta Fue Una De La Prueba Más Difícil Que La Biblia Registra Lo Había Perdido Todo Su Salud Su Vida Y Aún Aparentemente Ya Estaba Sin Esperanza Amén El Antiguo Testamento También Rehizo Una Historia Cuando El Pueblo De Dios Aparentemente También Se Vio Sin Esperanza Hubo Un Decreto Mátenlos A Todos Destrúyanlo Prácticamente En Esos Tiempos Hay Una Política Para Los Hispanos La Minoría En Otras Palabras No Dicen Mátenlo Pero Pero Sutilmente Y Y Muy Muy Minuciosamente Están Diciendo Acaba Con Esa Raza No La Queremos Y Lo Están Por Ahí Es Y Eso Se Está Moviendo Vamos Al Libro De Esther Mira lo Que Dice El Libro De Esther Capítulo 4 Gloria a Dios Se me ha Perdido El Versículo Démosle un aplauso al Señor mis amadas Gloria a Dios Si me puede Poner ese Versículo Ahí Está El Capítulo 4 Versículo 8 Por favor Le di También La Copia El Decreto Que Había Sido Dado En Susa Para Que Fuesen Destruidos A Fin De Que Le Mostraste Le Mostrase A Esther Y Se Lo Declarase Y Le Encargara Que Fuese Ante El Rey A Suplicarle Y Intercerer Delante De Su Pueblo Todos conocen La Historia De Esther Esther Fue Una Judía Que Halló Gracia Delante De Los Ojos De Dios Delante Del Rey De Dios Amén Pero Allí Hubo Una Trama Un Malvado Hombre Llamado Amán Tramó Para Destruir El Pueblo De Dios Pero En La Puerta De Aquel Palacio Estaba Mardoqueo El Tío De Esther Aquel Mardoqueo Era un Judío Y Estaba Allí Y Cuenta Que Hubo Una Conspiración En Un Momento Dado Contra El Rey Y Él Detuvo Aquella Conspiración Aquello Pasó Nadie Dijo Nada Se Olvidó Pero Dice Que De Repente Un Día Aquel Rey Se Le Fue El Sueño Y Pensó En Mardoqueo Por Eso Mis Amados Ninguno Aquí Tenemos Que Querer Demostrar Nada A Nadie Dios A su Tiempo Nos Llevará Donde Nos Quiere Llevar Amén Él Hace Lo Que Él Quiera Y Como Él Quiera Y Donde Él Quiera Démosle Un Aplauso Al Señor El Próximo Por favor Vino Jactá Y Contó Esté Las Palabras En Mardoqueo Jactá Era Uno De los Enucos Entonces Esté Dio A Jactá Que Le Dijese A Mardoqueo Todos Los Siervos Del Rey Y El Pueblo De Las Provincias Del Rey Saben Que Cualquier Hombre Mujer Que Entra En El Patio Interior Para Ver Al Rey Sin Ser Llamado Una Sola Ley Hay Respecto A Él Ha De Morir Salvo Aquel A quien El Rey Extendiera El Cetro De Oro El Cual Vivirá Y Yo No He Sido Llamada Para Ver Al Rey Estos 30 Días En Otra Palabra Tú Me Estás Pidiendo Algo Hace Una Mujer De Dios Una Mujer Sabe De Dios Próximo Y Dijeron A Mardoqueo Las Palabras De Esther Entonces Dijo Mardoqueo Que Respondiesen A Esther No Pienses Que Escaparás En La Casa Del Rey Más Que Cualquier Otro Judío Porque Si Callas Absolutamente En Este Tiempo Respiro Y Liberación Vendrá De Alguna Otra Parte Para Los Judíos Vemos Aquí Como Él No Pierde La Esperanza Hay Un Decreto En Contra De Su Pueblo Puede Haber Un Decreto En Contra De Su Familia Cuando Todo Se Ve Perdido Del Enemigo Pero Fíjese Que Él No Pierde La Esperanza En Otra Manera Yo Hay Una Puerta Hay Una Vía Para Entrar Y Eres Tú Pero Tú Te Estás Negando Y Fíjese Como Dice Mardoqueo Pero Si Callas Absolutamente En Este Tiempo Respiro Y Liberación Vendrá De Alguna Otra Parte Para Los Judíos Si Se Cierra Una Puerta Otra Se Abrirá Otra Se Abrirá Mis Amados Muchas Más Se Abrirán Para Bendición Nuestra Más Tú La Casa De Tu Padre Pereceréis Y Quién Sabe Si Para Esta Hora Has Llegado Al Reino En Otra Palabra Tú Estás Bien Hoy Y Te Puedes Olvidar De Dios Pero No Sabe Lo Que Puedes Hacer Mañana Porque Domales Hizo Mi Pueblo Le O Voy Escuchar A A Aquel Hombre Y O O La Voz De Dios Que Está En Mi Corazón Amén Déjeme Decirle Mi Iglesia Dios No Cambia Su Gloria Con Nadie Dios No Cambia Su Gloria Con Nadie Amén No La Comparte Con Nadie Amén El Próximo Por Favor Y Estel Dijo Que Respondiese A Maldoqueo Ve Y Reúne A Todos Los Judíos Que Se Hayan En Susa Y Ayunad Por Mí Y No Comáis Ni Bebáis En Tres Días Noche Y Día Yo También Con Mis Doncellas Ayunaré Igualmente Y Entonces Entraré A ver Al Rey Aunque No Sea Conforme A La Ley Y Si Perezco Que Perezco En Otras Palabras Cualquier Obstáculo Que Se Me Presente Cómo Vencer Y Eso Ayendo A La Presencia De Dios Yo Voy A Postrar Mi Rostro En Ayuno Y Oración Yo Me Voy A Humillar En Su Presencia Porque No Toda Mi Esperanza Está Perdida Y Yo Sé Que Cuando Ayune Y Vaya A Presencia De Dios Las Cosas No Serán Igual Párese Quien Párese Hermano Nadie Le Podrá Hacer Frente Nadie Le Hija De Dios En Ayuno Y Oración No Hay Diablo No Hay Diablito No Hay Grande No Hay Chiquito Nadie Le Podrá Hacer Frente Mis Amados Nadie Le Podrá Hacer Frente A Usted Hermano Nadie Le Podrá Hacer Frente Usted Quiere Ver Lo Quiere Comprobar Porque Esto Es Una Vivencia Viva Esto Es Una Esperanza Viva Tienes Un Obstáculo En Tu Vida Declara Ayuno Y Oración Quebrante A ti Mismo Voy A Ayunar Por tal O Cual Propósito Señor Yo Te Voy A Dar Tres Días A Ti Yo Voy A Humillar Mi Carne A Ti Porque Sé Que Tú Todo Lo Puedes Señor Yo No Puedo Y Miren Lo Que Hice Una Mujer De Dios Algo Imposible No Me Puedo Presentar Ante Él Porque Está Mi Vida En Juego Pero Hay Una Esperanza Hay Una Vía Hay Una Puerta Por Donde Entrar Y Cuál Es Ayunar Y Orar Buscar La Gracia De Dios Es Esa La Esperanza Porque Si Dios Me Aprueba Todo Me Aprueba Si Estoy Aprobado Con Dios No Tengo Que Preocupar Por Nada Si Él Me Aprobó Estaremos Bien Mis Amados Por Eso El Apóstol Pablo Le Dijo A Timoteo Procura Presentarte Ante Dios Como Un Obrero Aprobado Que No Tenga Nada De Que Avergonzarte Porque Si Él Nos Aprobó Con Él Estamos Llenos Mis Amados Si Dios Nos Aprueba Que Más Eso Lo Hice Una Mujer Sabia Ayunen Oren Porque Aún Hay Una Esperanza Aún Hay Una Vía Aún Hay Una Vía Para Entrar Aunque Eso Sea Imposible Pero Hay Una Vía ¿Cuál Es La Vía? Humillarnos Ante Nuestro Dios Reconocerlo A Él Porque Entre Una Y Otras Cosas Nos Pasa El Día Muchas Veces Nos Pasa La No Nos Acordamos De Él Los Afanes Nos Envuelven Los problemas La Circunstancia El Gimnasio La Vida Esta Ciudad Y no Nos Acordamos De Dios A veces Nos Pasan Ocho Y Diez Hora Y no Nos Acordamos De Dios Pero Pero Que Que Bueno Que Estemos Con Él Pendiente Como Aquel Mayordomo Fiel Señor Yo Soy Tu Hijo Señor Ayúdame Señor Mira Esto Señor Mira Esta Situación Hoy Se Me Presentó Algo Casi Imposible Pero Me Llegó La Chispa Señor Aquí En Tu Mano Me Encomiendo Señor Y Empecé A Orar Y Empecé A Clamar Y Empecé A Clamar Me Acordé Señor Mira Lo Que Voy A Buscar Tenemos Varios Díos Y No Lo No Conseguido Y Era Algo Simple De Mi Trabajo Señor Por Favor Ayúdame Y Ahí Iba Confiado Y Ahí Iba Confiado Llegué A aquel Lugar Efectivamente Lo Que Estábamos Buscando Allí Estaba Y Lo Conseguimos Más Barato De Lo Que Pensábamos Y Eso Es Dios Y Eso Lo Haces Dios Y Eso Cuando Usted No Pierde La Esperanza Eso Cuando Usted Depositas Tu Esperanza En Él Y Le Dices Señor Yo Estoy Aquí Señor Mi Esperanza Eres Tú Yo Respiro Y Vivo Por Ti O Cuánta Persona Hoy No Vieron El Sol Que Usted Vio Es Eso Grande Mis Amados O Cuántas Personas Están Allí En Espera De Un Milagro De Dios En Espera De Que Algo Suceda Pero No Todo Tiene La Esperanza Puesta En Él Mucho Tiene La Esperanza Puesta En Otras Cosas En Que Aparezca Tal O Cual Cosa Pero No Nuestra Esperanza Está En Cristo Démosle Un Aplauso Al Señor Fíjense Lo Que Dice En Libro De Juan Más Todo Todo Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Le Dio La Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios En Esta historia De Estel Los Hijos De Dios Actuaron Los Hijos De Dios Buscaron La Esperanza Donde Tenían Que Buscar Y El Señor Le Dio La Victoria Y Obtuvieron La Victoria Pero Muchas Veces Si Lo Que Tenemos Es Así Y Ahí Estamos En Un Término Ahí Ahí Es Que Ahí Veremos No Sabemos La Derrota Desesperanza Aquí Aquí Y Nuestro Alrededor Nuestro Alrededor Va a Cambiar Si Nosotros Cambiamos Y Nosotros Por Nosotros Mismos No Podemos Cambiar Cristo Nos Nos Ayuda A Cambiar Amén Cristo Nosotros Nos Ayuda A Cambiar O Acaso No Dices Tu Palabra Que De lo Necio Y De lo Vila Escogió Dios De lo Menospreciado Del Mundo Para Avergonzar A Lo Sabio Amén Y Acaso No Dice Que El Apóstol Pablo Como Nos Predicaba Nuestro Hermano Isaías El Domingo Contrario A Dios Hubo Un Tiempo En Que Cuando Pablo Se Convirtió Los Cristianos Que Perseguía Decían Aquel Que Nos Asolaba El Mismo Pablo Contando Y Narrando La Historia Ahora Predica La Fe Del Hijo De Dios Y El Mismo Se Salta Dice Y Glorificaban A Dios En Mí Hermanos ¿Acaso Tú No Es Dios Que Cambia Nuestro Lamento En Baile Que Cambia Lo Imposible A Lo Posible Acaso Es Una Esperanza Viva Hermanos Acaso Eso No Nos Da Motivación Para Seguir Hacia Adelante Que Nos Podrá Hacer Frente Si Tenemos Armas Para Enfrentar Lo Que Sea Iglesia Es Tiempo De Sacudirnos En Esperanza Iglesia Es Dice La Palabra Levántate De Entre Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Dice La Palabra De Dios Estamos Vivos En Una Esperanza Y Es Una Esperanza Viva Y Real Aquel Que Murió Por Nosotros Hermanos Los Tiempos No Están Fáciles O Acaso Usted Me Dirá ¿Cuál Es La Esperanza Para Esta Nación ¿Cuál La Esperanza Para Nuestra Familia Nosotros Somos La Esperanza Amén Mire lo Que dice Primera De Timoteo Puede Poner Ese Versículo Ahí Título 4 10 Que Por Esto Mismo Trabajamos Y Sufrimos Oprobios Porque Esperamos En El Dios Viviente Que Es El Salvador De Todos Los Hombres Mayormente Los Que Creen Los Que Creen En Él Amén Porque Hay Muchos Que No Creen Hay Muchos Que No Muchos Que Nos Creen Que Dios Es Poderoso Y Que Bueno Cuando Hay Un Creyente Que Se Afirma Que Hay Un Creyente Cuando Recibe El Espíritu Santo Que Bueno Cuando Hay Un Creyente Que Nada Lo Mueve Que Sigue Hacia Adelante A pesar De Cualquier circunstancia Sigue Su Palabra Dice Que Esta Lucha No Es Con Carne Ni Sangre Usted Usted Quiere Con Con Quien Estamos Lidiando Deje De Congregarse Dos O Tres Semanas No Venga Señor Reprenda Pero No Voy A Congregarme Por Dos O Tres Semanas Hay Uno Que Lo Está Esperando Acechamelo Acechamelo Hermanos Hay un Enemigo Que No Se Duerme Hay un Enemigo Que No Se Duerme Y Nos Acecha Nos Acecha Porque Él Sabe Que Somos Peligroso Somos Un Peligro Para Él Pero Hay Poder En El Nombre De Jesús Amén Amén Él Sabe Que Somos Poderosos En Dios Y Esas Son Las Almas Nuestra Milicia Y Una De Ellas Es La Fe La Esperanza El Amor Que Muchas Veces Estamos Caídos Por Esa Esperanza Nos Trae Fe Nos Trae Amor Y Nos Motiva Nos Empuja Hasta Llegar Hasta Llegar Hasta Llegar Allá Hasta Llegar Al Gozo Hasta Llegar A La Felicidad Amén Ya para El Concluyendo En el Libro De Los Hechos Capítulo 27 Nos Narra La Historia Del Apóstol Pablo Cuando Iba Preso Y dice Que En el Medio Del Mar Una Tormenta Dice Un Viento Como Huracanado Un Huracán Llamado Eurocludon El Apóstol Pablo Le había Aconsejado Al Capitán Porque Entre Una y Otras Cosas Cuando Un Hombre De Dios Da Un Consejo Cuando La Voz Del Espíritu Da Un Consejo No No Zarpasen Pero Ellos No Escucharon La Voz De Dios Y Zarparon Y Dice Que Zarparon Y En El Mar Vino Una Tormenta Y Una Tormenta Y Dice Que Habían Pelido Toda Esperanza De Sobrevivir Catorce Días Sin Ver La Luz Del Sol Catorce Días Sin Comer Sin Nada Pero Hubo Uno Que Veía El Sol De Justicia Cada Día El Hombre De Dios Veía La Luz Cada Día Dice Que Todo Estaba Oscuro Pero Pablo Veía El Sol De Justicia Dice Que Aquellos Hombres Habían Perdido Toda Esperanza De Vivir Pero Ahí Había Un Hombre De Dios Y Mientras Hay Un Hombre Una Hija De Dios Hay Esperanza Amén Si en su edificio Nosotros donde vivimos Hay esperanza Porque ahí Dios nos cuida Amén Y dice que El apóstol Pablo En una le dijo a toda la tribulación Coman por favor No desmayéis Yo estuve anoche con el ángel de Jehová El ángel del Señor estuvo conmigo Y dice que aquel ángel de Dios Enviado De Dios Le dijo No temas Pablo El Señor te ha concedido a estos hombres En otra palabra Fíjese la La repercusión de un hombre de Dios Y en ese barco habían 276 personas Y el ángel le dijo Tú tienes que llegar a Roma Y cumplir el propósito Por eso yo te digo iglesia No importa que los vientos sean contrario No importa que las circunstancias estén difíciles El Señor cumple su propósito Y lo cumplirá Él va a usar al que tenga que usar Para llegar allá A donde Él te quiere llevar No pierdas la esperanza Y dice que el apóstol Pablo Le hablaba al capitán Y a toda la tribulación No desmayéis Coman Cobrar ánimo El enviado de Dios Estuvo conmigo anoche Y ninguno pereceréis Hermanos Y yo me imagino El ángel de Dios No temas Pablo Porque el Señor te ha entregado Estas 276 personas Ninguno va a perecer Hermanos Y que bueno cuando intercedemos Oramos por alguien Que bueno cuando El Señor hace un milagro De sanidad Una persona se restaura O vuelve a buscar a Dios Que bueno es esto Mis amados Amén Dice que Ninguno de aquellas personas Perecieron Pero Pablo jamás Perdió la esperanza Porque él sabía En quien había creído Amén Por eso también Primera de Corintios 2 Cuando el apóstol Pablo Dice Cuando yo fui a la predicación Del evangelio No fui con ninguna palabra Persuasida Y me propuse No saber nada de nadie Nada de nadie Si no solo a Jesucristo Y a este crucificado Sea bendito el nombre de Dios Vamos a estar en pie a iglesia Cristo murió por nosotros Cristo murió por nuestros pecados Cristo nos derramó su gracia Y no dejó su gracia en vano Es una gracia bendita Y es para nosotros Esta gracia Él nos dejó su gracia Para que volvamos allá A donde tenemos que llegar Aunque nos falten fuerzas Aunque no sabemos Que no pueda faltar En este día Pero no podemos perder La esperanza Y la esperanza No haber No haber